Tower Beat Yeah, yeah, yeah Me miro al espejo Las canas me están poniendo algo viejo Estamos vivos y a los chamaquitos Les damos consejos bebiendo ron añejo Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Dale tiempo al tiempo a ver lo que pasa Dale tiempo al tiempo a ver lo que pasa Y ahora yo aprendí Empezamos gracias a Dios por todo lo que has hecho Realmente mi support desde el comienzo Camino siempre ha sido estrecho Pero tú solo lo has abierto En mis momentos de soledad Tú has sido mi aliento Nadie sabe la verdad Nadie sabe la verdad Se confunde porque me ve lento Si supieran que no hay maldad En esto yo soy bien honesto Mis consejos pureza como el viento Aprovecha que se te acaba el tiempo Y ahora que aprendí Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Me caí pero tú me levantaste Yo sufrí mi vida tú alegraste Me deprimí pero Gracias a ti brillo como un diamante Gracias a ti brillo como un diamante Y ahora ya aprendí One time, one time Siempre Dale gracias a Dios cuando te levantes Que paso, que suspiro Y ahora que aprendí Y ahora que aprendí Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Y ahora que aprendí A no hacerle caso a ninguna ignorancia Tu respeto se lea la mejor elegancia de ti La última fragancia Yeah, yeah, yeah Uh My God God is the greatest